Amiga, mi musa, mi inspiración, la llama que enciende mi corazón. Estar a tu lado me hace muy feliz, la vida no podría yo entender sin ti. De entre las flores, la más linda, la más bella. Del cielo, el más brillante destello entre las estrellas. Pendiente de ti a cada momento, a cada instante. Tú, la más dulce, la más bella acompañante. Dentro de mi corazón, el ser más importante. Esta necesidad de verte tengo que saciar. Y es que tú siempre en mi mente estás. Tu cabello con mis manos quisiera tocar. Por tus mejillas, mi nariz deslizar. Y con mi boca, tu boca besar. ¿Sabes? Tu belleza no tiene comparación. Verte me llena de una tremenda emoción. Pensar en tus lindos ojos marrón son el motivo real de mi canción. Estar a tu lado me hace muy feliz. Y es que la vida no podría yo entender sin ti. Perderte algún día es mi mayor temor. Por ello, confesarte mi sentir es mi intención. Amiga, mi musa, mi inspiración. La llama que enciende mi corazón. Estar a tu lado me hace muy feliz. La vida yo no podría entender sin ti. De entre las flores, la más linda, la más bella. Del cielo, el más brillante destello entre las estrellas. Estar contigo a cada momento, a cada instante. Tenerte entre mis brazos y de besos llenarte. De contemplar tu rostro, no pararía jamás. El deseo de tocar tu piel, mi condena por siempre será. Eres del mundo el más valioso, el más bello tesoro. Deseo prohibido por el que a Dios imploro. A quien más quiero, a quien en este mundo adoro. Amiga, por ello te hago saber mi sentir. Jamás me dejes, te amo. Recuerda, me haces muy feliz. ¿Sabes? Tú eres para mí. ¿Sabes? Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!